¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo el unboxing de Crayo. Crayo es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Zetaman Games, un juego que nos trae Esmo Dead, diseñado por Tom Jolly y por Luke Lowry, que nos propone una ambientación espacial, y es que como veis aquí en el dibujo, pues básicamente estamos dentro de una nave colonial que ha sufrido un sabotaje y se precipita a un planeta desconocido donde se va a estrellar. En términos de juego, estamos ante un juego competitivo para entre 2 y 4 jugadores de 60-90 minutos de duración y recomendado de 13 años en adelante. Es un juego sencillo, ¿vale? De peso medio-ligero y básicamente la finalidad será tratar de rescatar todo lo que podamos de la nave para podernos poner a cubierto antes de que el sol desaparezca en el horizonte y que demos a merced de ese frío espacial. Es un juego que cuenta con un apartado visual bastante, desde mi punto de vista, llamativo, con mecánica de colocación de trabajadores como principal y tiene una cosa que a mí me gusta bastante y me llama la atención, que es la multifuncionalidad de las cartas, ¿vale? Podemos usar una misma carta para planear objetivos, o bien para construir vehículos, o bien para, bueno, pues como puntuar, ¿no? Al final de la partida, bueno, que cada carta pues tiene diferentes usos y, bueno, pues eso pues multiplica evidentemente las estrategias. Básicamente nos encargaremos de desplegar drones por las diferentes partes del tablero para que hagan, pues, nuestro trabajo y, bueno, pues competir por estas parcelas de trabajo, por así decirlo, que serán limitadas como buen juego de colocación de trabajadores que es. Así que dicho esto, vamos a abrir la caja, un juego que, ya os digo, tiene un apartado visual desde mi punto de vista bastante llamativo y es que los componentes, pues, son bastante chulos y fue lo primero que me llamó, bueno, pues la atención cuando vi este, este crayo, ¿no? Así que espero que en este unboxing podamos, pues, apreciar un poquito eso que, esto que os estoy contando. Bueno, abrimos la caja, aquí tenemos el manual, ya os digo, es un juego bastante sencillito, por lo menos, bueno, pues no llega ni al 2,5 de peso en la BGG. Primera página para la preparación, conceptos básicos de los diferentes componentes del juego, las cartas, los drones, los materiales, las diferentes secciones de la nave y, bueno, aquí ya serían las reglas de funcionamiento generales, ¿no? Al juego, desplegar un drone y luego entiendo que es recoger los drones, ¿no? Que es que cuando se activan las acciones, o, bueno, recibir el ejercicio de salvamento, resolver incidente, bueno, pues como veis, básicamente se va a limitar a eso, a estos despliegues ya estás recogidas. Y, bueno, luego el final de la partida y la puntuación y uno sube de las cartas. Así que, como veis, súper sencillote, no tiene ningún tipo de pérdida. Vamos a centrarnos en lo que serían los, bueno, pues los componentes. Plancha con troqueles que vienen aquí, bueno, pues, enfundadas, iba a decir, vienen aquí metidas todas juntas, pegamos un corte y, bueno, vamos a ver los troqueles que tenemos. Bueno, pues tenemos piezas de varios colores, si no me equivoco, estas son para colocar en el tablero y, pues, como aleatorizar un poco las acciones, ¿vale? Creo que se pueden aleatorizar. Aquí tenemos también otras piezas naranjas que parecen un huevo frito por detrás. Pero, bueno, entiendo que sea, pues, para tapar, ¿no? El recurso que ofrecen o lo que sean. Parece que, como diferentes zonas del planeta, estas estrellas supongo que sean puntos de victoria, ¿vale? Más fichitas de estas y, bueno, pues, como veis aquí, pues, más, ¿vale? Un poquito más de lo mismo. El tablero, que también viene aquí, que también hay que abrirlo. Viene todo enfundado, por así decirlo. Bueno, pegamos el corte y abrimos y vamos a ver el tablero que cuenta con unas ilustraciones e iconografías, pues, bastante particulares. No sé describiros a qué me recuerda, ¿vale? El arte, pero sí que tiene un estilo bastante peculiar. Y, bueno, como veis, es bastante grande. A ver si cabe aquí. Vamos a ponerlo 3x2. Vamos a ponerlo. Creo que es así para verlo de frente. Y, bueno, entiendo que estas son las diferentes zonas que se corresponden a esos circulitos, ¿no? Que hemos visto antes, que habrá más o menos dependiendo de los jugadores, parece. Y, como veis, pues, los diferentes lugares en donde podemos ir con nuestros drones, ¿vale? Si no me equivoco, estos son los espacios donde nos colocamos y las acciones que tenemos asociadas, ¿vale? Que podemos hacer una o varias veces. Bueno, así que, pues, sería el clásico tablero donde nos vamos colocando y vamos llevando a cabo, pues, esos diferentes beneficios. Así que, bueno, pues, ya os digo, tiene un arte bastante particular. Y, bueno, pues, esto es lo que hace que luego también el juego se vea, pues, bastante bien conforme se va jugando. Tenemos aquí estas fichas como de recursos, estas piezas de varios colores. Tenemos estos cubitos, fijaros estos como molan, que tienen aquí como estrellitas, ¿no? Como puntitos, bastante chulos. Los colores elegidos. Y estos son los drones de los jugadores, ¿vale? Lo que serán, pues, los trabajadores que vamos colocando en el tablero para llevar a cabo las acciones. Entonces, las cartas, vamos a verlas. La que os he dicho que son cartas multifuncionales, que dependiendo de cómo las coloquemos o cómo las usemos, pues, van a aportarnos una ventaja u otra. Tenemos aquí chuletillas, ¿vale? Para el turno del jugador, para que quede claro las aclaraciones. Y, vale, fijaros, pues, tenemos aquí un texto, que sería, pues, una habilidad, si no me equivoco. Esto sería para puntos, si lo queremos usar para este punto. Y esto creo que sea, pues, la construcción, ¿no? De las diferentes cartas. Entonces, como veis, pues, tenemos esos tres usos, ¿vale? Entiendo que esto es como la nave, una en la que nos desplazamos por el planeta y demás. Así que, pues, todas las cartas, ya os digo, dependiendo de cómo las coloquemos en nuestro tablero, pues, va a tener un uso u otro. Chuletilla para los puntos de victoria. Esto no sé por qué viene aquí. Y, aparte, una bolsa muy grande para estas cuatro fichas amarillas. Y los tableros, que vamos a abrirlo, que también vienen plastificados, porque quiero que veáis que están troquelados. Que es una cosa que a mí particularmente me gusta bastante y creo que gana un juego muchísimo en funcionalidad con esos troqueles. La verdad es que se nota, en mi opinión, se nota mucho cuando un tablero está troquelado y cuando no, de cara a que las piezas, pues, evidentemente, no bailen en el mismo. Acaba resultando, pues, mucho más cómodo. Y ese efecto en tres dimensiones, por así decirlo, que ofrece, pues, acaba siendo bastante interesante. El material, la verdad es que por detrás está súper, súper bien. Es bastante raro al tacto. Se ha deslizado un montón. Y, bueno, pues, fijaros, aquí entiendo que sea para colocar los drones. Como veis, así se... No sé si aparece un poquito más el troquel. Aquí para los recursos y, bueno, fichitas que hemos visto, ¿vale? Antes en el troquel, pues, parece que esta es la zona en donde vienen. Y esto es la... Este amarillo que hemos visto, que digo, ¿por qué viene aparte? ¿Vale? Pues tiene toda la pinta que es para este medidor de aquí que tenemos a la derecha. Así que esto en cuanto a los tableros de los jugadores. Y nada más. No me dejo... No me dejo nada. Así que esto es todo lo que trae este crayo. Estoy deseando probarlo porque ya he llevado un tiempo echando, bueno, pues, la vista a este juego. Y nada más. Que como siempre, pues, os traeré más adelante una video reseñada donde os enseñaré a jugar. Supongo que veáis, pues, partidas en breve en las redes sociales. Compartiré unas cuantas fotos de cómo estamos buscando, pues, esta nave estreada por el planeta. Y, bueno, pues, que ya os contaré en breve, pues, lo que me ha parecido, cómo funciona y demás. Así que nada más. Espero que os haya gustado el unboxing para haceros una idea un poquito general de lo que es un juego. Lo que es el juego, ya os digo, es bastante sencillote. A lo mejor puede engañar, ¿no? Porque puede parecer más complejo de lo que es. Pero, bueno, pues, lo que yo he visto se limita a eso, a colocar trabajadores. Y a recoger trabajadores y poquito más. Tener claras diferentes acciones. Optimizar los recursos. Tratar de conseguir la mayor puntuación al final de la partida. Y, bueno, pues, así de fácil es como se jugaría a este crayo. Espero que os haya gustado el unboxing para haceros una idea de los componentes, lo que trae y demás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto.